Los hispanos salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Entre las elecciones primarias realizadas ayer en el país, la del estado de Florida es la más sustancial por el número de delegados que ganará el triunfador. La abundancia de gente es muy poco. El voto es la única manera en que nosotros podemos dar nuestros voces en este país. Necesitamos cambiar las cosas de la manera que están para que nosotros tenemos un futuro mejor. Según datos de la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida, hay 2.320.811 electores hispanos registrados, de los cuales el 24% son republicanos y el 39% son demócratas. El 37% restante no pudo participar, ya que están afiliados a otros partidos y esta primaria solo incluía a los partidos mayoritarios. Datos del censo indican que Florida tiene una de las poblaciones más grandes de ancianos en el país. Se calcula que más del 20% tienen 65 años o más y generalmente este grupo de votantes son muy participativos. Sin embargo, al ser particularmente vulnerables al contagio del virus COVID-19, su aporte cívico podría disminuir. Movimos los lugares de votación, desde las instalaciones que habrían puesto en peligro la salud y el bienestar de los residentes en viviendas asistidas y otras instalaciones que albergan a las personas médicamente vulnerables. 248 delegados para los demócratas y 122 para los republicanos se llevará el triunfador de la contienda. Alonso Castillo, Voz de América, Miami